Quiero cantarte, señores, estos besos verdaderos Es un gran hombre de campo, honrado y muy caballero Rodrigo Cabral y su nombre es el rancho de los cerros Con su voz encantadora, que deleita el mundo entero Y el día en el estantero, suspirando por su rancho Cantando con su guitarra, canciones allá del rancho Sus joyas son los caballos, hombre de rancho, señor Canta muy bien las rancheras, escallo en cualquier región Bueno para las goleadas, como ensayo mexicano Estilo y porte de rancho, da gusto verlo votando Y el día en el estantero, cantando este talento Don Rodrigo a los deleite, con su voz eternamente